Ya nada más que termine el programa Piel Grupera vamos a hacer un soundcheck muchachos Ya como ven desde aquí nos están grabando Ah nos están grabando, vamos a aprovechar para mandarle un saludote a nuestros amigos del programa Piel Grupera Desde Monterrey estamos viendo como cada 8 días Piel Grupera Desde aquí les mandamos un abrazo a nuestros amigos de Piel Grupera Esto es Grupo Aliados MN